Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos esta tiene que ver con el dirigente austríaco de Fórmula 1 Toto Wolf porque Toto Wolf pone en venta su inmaculado Ferrari modelo F40 y bueno, como hacemos una oportunidad única de comprar una unidad en excelentes condiciones de uno de los directores de equipo de Fórmula 1 más exitosos y famosos de todos los tiempos y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como seamos los coleccionistas de automóviles clásicos aguardan a la espera de oportunidades únicas que pasan por comprar determinadas unidades con un historial especial y el Ferrari F40 de esta nota noticiosa encaja a la perfección tanto por su estado de conservación como por su dueño porque no todos los días uno puede guardar en su garage el automóvil del jefe del equipo Mercedes de Fórmula 1 me refiero a Toto Wolf y bueno, se trata de una unidad recién restaurada que fue anunciada por un concesionario de Reino Unido llamado Tom Hartley NJNR con número de chasis 087007 y con tan solo teniendo en sudómetro 3440 millas lo que equivale a 5536 kilómetros y bueno, este cabellino rampante recientemente se sometió a una revisión completa de parte de los expertos de autooficina Bonini Carlos Zeller un taller de restauración de Italia y bueno, también recibió su certificación Ferrari Redbook clásica que confirma su chasis su chasis su chasis paneles de carrocería, motor y caja de transmisión original según la descripción del anuncio es una de las 27 unidades entregadas originalmente al mercado de España de donde es esta misma página web o sea, Carandriver España y bueno no es la primera vez que el mismísimo Wolf vende públicamente parte de su colección el CEO del equipo Mercedes-Benz de Fórmula 1 vendió unas cuantas joyas automotrices en el pasado tales como un Ferrari la Ferrari Aperta y un Enzo aparte de un Mercedes SL65 MG Black Series mediante Tom Hartley en el año 2021 y bueno, al parecer no era una cuestión de dinero sino más bien de tiempo porque Wolf no poseía del necesario como para conducir cada uno de sus coches y bueno no es algo que sorprenda del todo teniendo en cuenta que ahora hay hay 23 competencias confirmadas para el nuevo calendario la Fórmula 1 de esta temporada 2023 y bueno el concesionario no incluye no posee precio de venta aunque teniendo en cuenta el bajo kilometraje el trabajo recientemente hecho y la propiedad de Toto World se apuesta que se está buscando un poco más de efectivo en comparación con un ejemplar F40 promedio y bueno para el coleccionista correcto podría valer la pena que el sobrecoste y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao